¿Puedes descubrir el truco de este truco? Y les voy a pedir a ustedes dos que entre los dos elijan una carta, pero entonces lo vamos a hacer así. Guillermo, vos vas a elegir el color y el palo de la carta. Sabemos que los colores son rojo y negro, los palos son corazones y diamantes en el caso de los rojos, y en picas y tréboles en el caso de los negros. Pensalo, pero no lo digas. Y claro, vos vas a elegir un valor que puede ser cualquier número del 2 al 10. También pueden ser las figuras, J, Q, K o los Haces, pero te pediría que no elijas una, que es la carta que todo el mundo elige, por lo tanto la carta más común de todas. Elegí cualquier otro número o cualquier letra que quieras. Guillermo, estás eligiendo el color y el palo. Entonces entre los dos van a armar una carta completa que a esta altura ni siquiera ustedes saben cuál es. Nadie sabe cuál es. Y sin embargo, como les digo, antes de que nos encontremos, yo elegí una carta aquí dentro. La busqué en el paquete, la quité, la di vuelta y la puse al revés. Y es la única de todas que está invertida, mirando para abajo, si las demás miran para arriba. Y recién intenté transmitirles a ustedes dos, sutilmente, sin que se den cuenta, la identidad de esa carta. El color, el palo y el número o la figura. Y creo que debería ser, si la magia no sale como se supone, la carta que están pensando entre los dos. Entonces, por primera vez, Guillermo, te pido que digas el palo que pensaste. Pica. Picas. Y claro, el número o el valor, ¿cuál carta? Dos. Dos te picas entonces. Miren, chicos, el mazo estuvo cerrado todo el tiempo. Y son cartas más grandes que mis manos que no se pueden manipular. Lo único que voy a hacer aquí es mostrarles que todas las cartas están en la misma posición. Lo voy a hacer muy lento para que ustedes puedan ver que aquí, donde todas las cartas se están mirando hacia el mismo lado, hay una solita de todas que va a mostrar su dorso, que está invertida. Se alcanza a ver una sola de todas. Aquí no hay trampas, no hay manipulaciones, no hay movimientos extraños. El único naipes que estuvo todo el tiempo ha dado vuelta. Ni siquiera ustedes sabían qué carta iban a elegir. Y sin embargo, eligieron el dos de picas. ¡Gracias! ¡No vamos todos!